Estimados amigos, muchas gracias por esta posibilidad que usted me pone a saludarles a todos los pueblos, a todas las gentes de México, con un gran agradecimiento de la doctora Harry Turner. Gracias a todos los amigos de México. Gracias. Un saludo para Irina Burkova y George Christofidis, Daniela Betangar y Pradek Kapal de UNESCO Federación Mundial. Gracias. Una amistad grande. Gracias amigos.